La diosa Ilia, según el libro Hyrule Historia, es una deidad y con un origen desconocido. Cuando las tres diosas doradas, Din, Nairo y Farore crearon el mundo, dejaron la Trifuerza en la custodia de la diosa Ilia. Se desconoce el motivo por el cual dejaron la Trifuerza atrás. Durante la era de la diosa Ilia, varios demonios liderados por el rey demonio, el heraldo de la muerte, querían obtener la Trifuerza. Después de una batalla contra las fuerzas demoníacas, Ilia reunió a los humanos que habían sobrevivido junto con la Trifuerza en una porción de tierra a la cual envió al cielo. Después colocó una barrera pesada de nubes entre la isla en el cielo y las tierras inferiores para proteger a los humanos y a la Trifuerza. La diosa Ilia y las tribus restantes en la superficie lucharon por sus vidas contra el heraldo de la muerte. Salieron victoriosos y los sellaron en la tierra del presidio. Sin embargo, durante la batalla, Ilia resultó gravemente herida y sabiendo que el sello no iba a ser para siempre, creó a Fai el espíritu de la espada divina que ayudaría al héroe y renunció a sus poderes divinos para reencarnar en una mortal que ahora conocemos como Zelda. Para poder usar la Trifuerza, enfrentarse al rey demonio y llevar al mundo a una era de prosperidad.